A ver, primita, ¿cuál es el proceso aquí para los camarones? Mira, primito, aquí los descabezamos, ahorita los lavamos y los vamos a poner a freír con ajo, ajo machacado. Se van a freír al mojo de ajo. Ya que se fríen bien, bien, bien al mojo de ajo, se le va a echar el chile rojo que lleva rico pollo, ajo, chile de árbol, chile criollo y ajito con cebolla y ya listo para servir a comer. Al gusto, al gusto. De hecho, ¿aquí vende, primana? Aquí vendo, aquí vendo todos los días, todos los días estoy aquí desde 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Vendo caldo de cuatete con huevera, vendo carpas con ensalada y frijolito y tortillas de mano y su salsa de cajeta. Todo bien rico por aquí. Todo bien rico. Aquí estamos a sus órdenes. Sí, ¿verdad? Todos los días entonces. Todos los días, todos los días. Ya no más que pregunten por quién, por Adriana. Que pregunten por Adriana Guillén. Ah, ya está. Aquí, cuando gusten. En Alcholoa. Aquí está la ricura que nos vamos a comer ahorita, mire. Muy cerquita de aquí, de Atoyac, ¿verdad? Muy cerquita de Atoyac de Álvarez. La tierra del café. La tierra del café. La tierra de los mangos, de los cocos, de los coquitos de cuchara. Ah, también por aquí se cosecha el coco. Coco de cuchara, manguitos tiernos, manguitos maduros. El mezcalito de sabor. El mezcalito de sabor. Y vámonos a la cazuela. A ver, a ver acá. Aquí está. Vamos friándolo con aceite. Ahorita le vamos a usar el ajito. El ajito ha machacado. Y todo viene ahí por gusto. ¿Y luego la leña, prima? ¿Le da otro sabor? Aquí estamos cocinando a lo natural, con leñita, con ponchita de coco. Aquí estamos, miren. Nada de gas, todo con leñita. ¿Y lo natural? Sí, es. Es el ajos. Pues ya lo vieron, amigos. Miren, cuando gusten pasar, que vengan ustedes hacia la costa grande. Aquí está el mercadito. Este, de aquí de El Choloa, Guerrero. Miren, de hecho, aquí están pasando los autobuses. Este, que van hacia la costa grande. Y, pues, aquí está, este, parte del mercadito. Miren. Aquí pueden encontrar a mi prima. De hecho, ella ya les comentó que vende aquí comida. Ya no más pregunten aquí por la señora Adriana. Y, pues, van a estar aquí, este, pasando a consumir. Una deliciosa comida. Y, sobre todo, ya vieron que todo cocinado a leña. Y, este, de hecho, comenta que hacen tortillas hechas a mano también. Así que, pueden, este, visitar acá, parte de la costa grande. Aquí en El Choloa, Guerrero. Así que vamos a seguir con el procedimiento de los camarones. Aquí en vivo. En vivo y a todo color. Con la leña, la concha. Ahí está grabando el colorcito. Sí, y ahorita está viendo el colorcito. El colorcito. Chilito rojo. Este es el adobo ya. Este es el adobo ya para que... Ya de ahí, ¿cuánto tiempo se le da para...? Se le da una media hora. Una media hora, nada más. Para que permite bien el queso y... Sí, sí, sí. Y, órale. Y ya de ahí, el gusto, el platillo. Más chilito, ese es otro adobo. Otro guisado. Ese que lleva, prima, y ese... Este lleva puro chile de criollo. Y chile de árbol. Y su rico pollo. El rico pollo es el que lleva de cajón, se puede decir. Lleva ajito en polvo. Un poquito de sal, hecha también, ¿verdad? Salita. Ahí está. Vamos a dejarlo media hora y listo para servir. Ahí está, broma. Se llegó la hora, prima. Se llegó la hora de... Echarnos un platillo de camarones. A la diablo, así nomás, miren. Preparados en el Choloa, guerrero. Preparados en el Choloa con Adriana Guillén. Ya está, prima, gracias. Se te agradece. Empieza a repartir, eh. Dale. Unos camarones a la diablo, vente. Antes bien dejarlao, padre, a la pata. Ven, Patrick. De campo, de día, de campo. Pero, hermano. Allá hay una servilleta. Camarones, ¿qué? Unos camarones a la diablo. Ah, de noche, papi. Esto es por la señora Adriana Guillén. De hecho, el primo es el que los... El que los... Los pesca en la laguna de qué? De la laguna de Sacualpan. Sacualpan. La laguna de Sacualpan. Que hay ahí camarones. Camarones, cuatetes, carpas. No, no es Cepto. Es tu sobrino de Cepto. Está bien, primo. Aprovecho, eh. Aprovecho. La leña, la leña. Ahora sí, amigos. Se llegó la hora más esperada del momento. Vamos a probar los camarones a la diabla. Preparados aquí en la Choloa Guerrero. Ah, está vivo el camarón, ¿no? Se nota que sí. Aquí preparado por mi primita. Mi hermana de aquí de... De la Choloa de Guerrero. Cerca aquí del municipio de Toyarte Álvarez. Recuerden que es la tierra del café. Y ya andamos por aquí, miren. Andamos de visita. Recuerden que apenas también subimos ahí a Petatelán. Sí. Y pues pasamos a... Sí, de hecho andamos visitando a la familia. Es familia que nos apoyaron recientemente. El huracán Otis que nos pasó aquí en Acapulco. Y pues ahora andamos dándole las gracias a todos ellos por habernos apoyado y pues acompañado en todos los momentos que pasamos. A ver, dinos cómo están de ricos. Cuéntanos. Están deliciosos. Ahorita nos invitaron a probar un delicioso mezcal de tamarindo. De hecho nos comenta que el mezcal lo traen de Chichihualco. Está muy cerca de las costas de aquí, de las afueras de Guerrero. Así que bueno, vamos a probarlo también. Para acompañarnos aquí con los camarones. Buenísimo. Sí, de vainilla también hay. Y bien amigos, así nos despedimos desde el bonito río de Mezcaltepec. Aquí en el municipio de Toyac de Álvarez. De hecho aquí andamos todavía con la familia. Por aquí está mi prima. Prima, algunas palabras antes de despedir el video. Sí, que no se les olvide de darle like. Muy buenas tardes. No se les olvide que los invito al municipio de Alcholoa. Ahí en Alcholoa los espero. Como les dije, ahí estoy vendiendo comida. De 7 de la mañana a 3 de la tarde. Para que se coman sus camarones a la diabla. Al mojo de ajo. Sus carpas fritas con ensalada. Sus tortillas de mano. Su cajete de salsa. Y pues aquí venimos a convivir con la familia. Aquí en el río de Mezcaltepec. Cuando guste aquí los esperamos. Y pues bueno, sin más que decir. Los esperamos en un próximo video. No olviden suscribirse. Darle like. Y los esperamos en una próxima aventura. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias.